La idea de seguir ampliando conocimientos para que los empresarios tengan mejores opciones de crecimiento y mayores posibilidades de exportar sus productos, son razones fuertes para que la promotora de comercio exterior continúe con una serie de capacitaciones que se hacen a lo largo de la región Brunca. Desde Corredores y hasta Pérez Celedón aparecen empresarios con claras intenciones de crecer. Que viene gente también desde Corredores, Zambito, todos hacen el esfuerzo. Nosotros también, bueno, ahora ya vamos a empezar un proceso de capacitación para lo de CITS Starts, que ya viene el concurso. Entonces, aparte de las capacitaciones regulares que tenemos para todo el sector empresarial, vamos a empezar los talleres para emprendedores el 16, 17 y 18 de mayo. Los emprendedores tienen también su campo en las capacitaciones y talleres que brinda Procomer en el sur. Bueno, antes de eso tenemos el 9, una capacitación más de neuromarketing y también muy importante para todo el sector empresarial. Y los talleres de emprendedores, el 16 es en Corredores, en Ciudad Neili, el 17 en Zambito, en Aupacop. Y después tenemos el último, el 18, que es aquí en Pérez Celedón, donde estamos invitando a toda la gente a participar en el concurso CITS Starts by Procomer. Con todo este trabajo es que cada vez son más los empresarios que se dan a conocer y sacan a la luz sus productos y ponen la mirada también en el exterior. Es muy importante que la región también tenga esa oportunidad de que los emprendedores se den a conocer con sus proyectos de innovación. Y el año pasado fue un éxito, tuvimos cuatro ganadores acá en el cantón. Y eso, pues, nos ayuda muchísimo como región para dar a conocer el talento y todo lo que están haciendo, ¿verdad?, en la parte de innovación. La última capacitación que realizaron fue la semana anterior y estuvo enfocada en el mercadeo. Estamos capacitando a todo el sector empresarial también en temas de mercadeo. Uno, mercadeo para la internacionalización y dos, que es el mercadeo digital. Son herramientas muy útiles para todas las empresas porque eso les ayuda a afianzar sus negocios, a tener mayores oportunidades de negocios y prepararse para ellos. Y, bueno, esos son básicamente los esfuerzos que ha venido haciendo ProComer. Hemos tenido ya, hemos realizado como ocho capacitaciones ya en todo lo que llevamos del año, aparte de todos los procesos de aceleramiento empresarial que tenemos, que vamos dando una por una de las empresas. La idea es que más empresas en el sur del país den el salto al protagonismo de la mano de la promotora de comercio exterior y el esfuerzo de cada uno de sus empresarios y emprendedores.